El granazo que te traigo, si te gustan los festivales de verano, aquí se va a celebrar el Carchelejo Fest, en Carchelejo entre Granada y Jaén. El año pasado metieron a más de mil personas, este año no te lo puedes perder. Menciona en comentarios quién te tiene que acompañar a este festival, y tan solo por 10 euros los dos días. Y tienes una copa y dos cervezas, y un kit de festival con purpurina para que te pintes esta carita. Incluso puedes venir con tu hijo que tiene zona infantil, porque esto es muy grande, para disfrutar. Y si tienes hambre, aquí donde están los contenedores, van a poner un montón de camiones de fusturado, para que no tengas que hacer cola ni esperar. Y todo con precios populares, para que te quejes. Y mientras comes podrás disfrutar de grupos en directo de versiones, y los mejores DJs de la provincia. Toda la info está en su Instagram. Y si tienes ganas de mear, tendrás unos baños públicos municipales, así que no me des la palmera que te echar de seguridad. Y aquí es donde estará el escenario, así que no te lo pienses que esto está cerca de Granada y cerca de Jaén. Fiestón asegurado. Ah, y en el Instagram vamos a sortear dos entradas gratuitas, así que síguenos y estate atento. Y cuando te vayas, tienes la gasolinera al lado para que no te quedes tirado. Así que disfruta de un festival para toda la familia, para todos los amigos, para todo el mundo. Y cerquita de casa, que eso se agradece. La verdad que tiene muy buena pinta. La verdad que tiene mucho gusto.